Big Mandrake, Pasado Perfecto, Toma 3 Piano solo A veces quiero, a veces quiero decir Ciertas cositas que dice la gente al partir Cada febrero siento que crece el dolor De esta caída tan fuerte de nuestra pasión Fíjate que no me he ido y te extraño Como alguien que me quiso ir Fíjate que no has regresado Y el tiempo aquí no ha parado Y nadie se muere por ti Vuelta atrás Vuelta atrás Vuelta atrás Vuelta atrás Ya no te extraño Ya no te extraño Mi amor Quince años son suficientes Para un corazón No es posible Todo parece mejor Segundas partes no existen No tienen razón Fíjate que hay ciertas versiones De un libro que nunca escribimos los dos Fíjate que estos personajes no existen Ya son del pasado Han cambiado No somos tú y yo Vuelta atrás 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 Vuelta atrás